Música 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 Y a ver, vamos, hacer un arreglado, señor Música 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 y no para la gente la queremos y mi trapa para que pasen todos ellos a bailar a comer esa gente me advienta y me escapare y yo soy sencillo yo quisiera que mi salida se volviera a la práctica para agarrar las pedazas y quedarte yo sin que me diga la vida de mi vida para estar en mi esposa la vida para que pasen todos ellos a bailar a comer esa gente me advienta y me escapare y yo soy sencillo y yo soy sencillo yo quisiera que mi salida con la gente se volviera a votar y yo soy sencillo y no está en mi esposa la hija se volviera a la madre que te viva y yo soy sencillo y yo soy sencillo y yo soy sencillo arreglando su pena y yo soy sencillo y yo soy sencillo y yo soy sencillo y yo soy sencillo ¡Gracias! ¡Gracias!